... Julia, hacia adelante. Volvemos atrás, Mari Carmen. Pásasela a Paula y tú te vas al final. O saca tu Mari Carmen. Ha estado bastante bien. Vamos a ver. Morcilla colgando, no. Morcilla colgando, no, Fernando. Maricarmen, como no sabemos hasta dónde habéis llegado, ¿por qué no vamos haciendo una cosa? Cada vez que golpeáis decís uno, dos, tres, a ver hasta cuántos golpes seguidos llegamos. ¿De acuerdo? Si hay alguien que se trabuca con el número, que repita el de delante. Sí, es muy complejo. ¿Puedo tirarlo aquí? Sí. El primero, sí. El primero, sí. ¿Ya? Dos. ¡Para, para, para! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! ¿Siempre se llama... Sonia? No. Sandra. Con S. Yo estaba... Sandra. 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 Sandra va a gritar fuerte. ¡Uno! ¿Y después? José va a decir. ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Así sucesivamente. Y ya lo repito. Si hay alguien que se trabuca, que repita el de delante. ¡Venga! ¡Venga! ¡Preparado! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Tico! ¡Seis! ¡Vale! ¡Un momento! ¡Habéis llegado a seis! ¡Habéis llegado a seis! ¡Pero entre esos seis ha habido varios que han echado la pelota hacia atrás! O sea, el concepto del primer capítulo de varios sésamos delante y detrás lo tienen mal, pero el que tienen fatal es el de toque de dedo y toque de antebrazo. O sea, toque de dedos. Controláis mucho mejor. Yo no he dicho... No he dicho... Silencio. No he dicho que voy a penalizar si hay una pequeña retención. Podéis pensar en una pequeña retención, pero toque de dedos. Lo único es que tenéis que estar más pegados al que os precede. Tenéis que estar más pegados y pendientes. No esperar a ver qué es lo que hace. Corriendo a la misma vez que él. ¿De acuerdo? ¿Cómo era tu nombre? Miguel. ¡Venga! ¡Venga Miguel! ¡Vamos! ¡Venga Miguel! 1, 2, 3, 3, 4, 6, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 14, 13, 17, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 15, 16, 20. ¡Genial! está muy bien. No se podía golpear con el pie, pero lo ha hecho bien Inés. Lo ha intentado salvar. ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido, rápido, rápido!